Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 16 de julio Meditando Daniel 2.22 Una unión mística Antes de continuar, comparte este video para que el mensaje llegue a más personas Nos ayudas muchos suscribiéndote, dándole like y activando la campanita Y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración Iniciamos este día, como siempre, con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo, vive en mí Santísima Trinidad, llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Confío mi pasado a tu misericordia Mi presente lo entrego a tu amor Mi futuro a tu providencia Entre tus manos está mi vida, Señor Amén Hoy nos toca leer un fragmento de la carta dirigida al Padre Benedetto da San Marco Antes de empezar a leer esta carta, pidámosle al Espíritu Santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír Entren en nuestra mente y transformen nuestros corazones Y la carta dice así ¿Cómo conseguir decirle lo que siento? Créame que es precisamente esto lo que constituye el culmen de mi martirio interno Vivo en una noche continua, las tinieblas son tensísimas Deseo la luz, y esta luz no me llega nunca Y si alguna vez se ve también algún débil rayo de luz, lo que sucede muy raramente Es este el que enciende en el alma los deseos más desesperados de ver de nuevo resplandecer el sol Y estos deseos son tan fuertes y violentos que Con muchísima frecuencia me hacen languidecer Y derretirme de amor a Dios Y me veo a punto de desfallecer Todo esto lo experimento sin quererlo Y sin que haga nada por conseguirlo Las más de las veces Todo esto me sucede fuera de la oración Y también cuando estoy ocupado en acciones indiferentes Yo no quisiera sentir estas cosas Porque me doy cuenta de que Cuando son tan violentas También el físico se resiente fuertemente Y por este motivo tengo mucho miedo De que no sea conveniente para mí En todo momento me parece que me voy a morir Y querría morir para no sentir el peso de la mano de Dios Que gravita sobre mi espíritu ¿Qué es esto? ¿Cómo tengo que actuar para salir de este estado Tan deplorable? ¿Es Dios el que obra en mí O es otro el que actúa en mí? Hábleme con claridad Como siempre Y hágame saber Cómo tiene lugar todo esto Reflexión Querida hermana Querido hermano De paz y bien music La carta que nos regala el Padre Pío para hoy Es una carta que como ya estamos acostumbrados Cuando está dirigida al Padre Benedetto Que es su guía espiritual Suele ser de desahogo Y de una búsqueda de consuelo De nuestro santo fraile estigmatizado Pero en palabras del mismo Padre Pío Lo que produce tanta desolación en el espíritu Es una gracia singularísima Que Dios concede únicamente A las almas que quiere elevar A la unión mística Estas palabras Las dice frecuentemente Y Como ya sabemos De esto se trata La unión mística Que tenía el Padre Pío con Dios Y eso lo lleva a tener momentos Como este Y como veremos más adelante En los siguientes Fragmentos de esta carta Donde el Padre Pío no sabe O no entiende bien Lo que le está pasando Y por qué le está pasando Ahora bien Trayendo el mensaje Hacia nosotros Muchas veces Sentimos Que no hay una luz Al final del camino Hay tanta gente Sumida en la depresión En la tristeza O inmersa en ese problema Cual sea Que no se dan La oportunidad De ver la mano de Dios En todo La verdad Queridos hermanos Es que El Señor Habla El Señor Se hace presente Donde quiera Que quieran Verlo Donde quieran Oírlo Donde quieran Sentirlo Pero si preferimos Enfocarnos En la dificultad O en la circunstancia Entonces Estaremos Viendo Hacia el lado Contrario Hacia el lado Equivocado Y no Hacia donde Deberíamos Fijar la mirada Que es en Jesús El Padre Pío Le pide una explicación Al Padre Benedetto Y seguramente La explicación Es esta Deja Al Señor Trabajar en ti Deja Que Él Te moldee Deja Que Él En su Inteligencia Infinita Haga lo que Tenga que hacer Para que Finalmente Logres Lo que el mismo Padre Pío Llama Una Unión Mística Eso Es lo que Debemos Lograr Oremos Oremos Juntos Padre Celestial Te doy Gracias Por este Nuevo Amanecer Hoy Despierto Con más Ansias De buscar De no Apartarme De ti Nunca De no Soltarme De tu Mano Así Como un Niño Pequeño No se Suelta De la Mano De su Padre Te doy Gracias Mi Dios Por cuidar De nosotros Anoche Por velar Nuestro sueño Como un Padre Tierno Que eres Y porque Sabemos Que vas A caminar A nuestro Lado Durante Todo El Día Toda La Semana Te doy Gracias Porque Tengo Un Hogar Para Descansar Hay Comida En Mi Mesa Ropa Que Me Cubre Techo Que Nos Da Cobijo Me Has Dado Una Familia Y En Cada Instante De Mi Vida Puedo Sentir Tus Hermosas Bendiciones A Mi Alrededor Mi Dios Acudo A ti Para Entregarte Mis Luchas Mis Necesidades Mis Problemas Mis Ilusiones Tú Sabes Ya Que Necesito Antes De Que Te Lo Pida Tú Sabes Todo Lo Que Tengo Y Lo Que No Por Eso Me Abandono A tu Divina Providencia Decido Ver Hacia La Fe Decido Fijar Mi Vista En Ti Mi Jesús Con Plena Confianza Es En Ti Donde Está Mi Vida Mi Esperanza Mis Más Grandes Victorias Pues Yo Soy Como Aquel Campo De Trigo Que Solo Bajo Tus Cuidados Puede Dar Abundante Cosecha Te Ofrezco Todos Mis Pensamientos Palabras Y Acciones De Este Día Permíteme Ser Un Humilde Instrumento De Tu Obra Dame La Dicha De Compartir Mis Bendiciones Con Con Aquellos Que Más Lo Necesitan Me Pongo En Tus Manos Señor Y También Pongo La Vida De Mi Familia Y Las Personas Que Amo Pido La Intercesión Especial En El Día De Hoy A Nuestra Señora Del Carmen Madrecita Santa Cúbrenos Por Favor Con Tu Manto Ilumina Nuestro Camino Guía Nuestros Pasos Por Senderos De Dicha De Paz De Amor Intercede Por Nosotros Santa Virgen Del Carmen Te Mi Oración Una Vez Más Amén